Yo intento hacerte feliz Saber que no es posible porque te lo merecías Que el día del compromiso me dijiste dame el tiempo, me voy Desde que no estás no tengo más valor, no tengo vida, no tengo salida Si me dices por qué en que te faché, por qué me devolviste aquel anillo si era tuyo Como mi amor, como mi amor, te quise tanto mi mariposa Vuelas muy alto dejándome en sombras, cuando tus alas abiertas estaban Te vi volar cuando más yo te amaba Te quise tanto, no sabes cuánto, que con tu olvido me quedé perdido Si ya no están tus alitas, no hay nada Solo y triste vacío en mi alma Se convierte en un vacío No tenerte aquí conmigo Se transforma en el suspiro Del color de aquel anillo Si el dolor me dio la espalda Y me quedo sin palabras De decirte lo que siento Que el dolor lo llevo dentro Y fundir los dos anillos en tu nombre Los guardé como un recuerdo de este amor Solo espero que te vaya bien Yo aquí me quedo solo triste y sin orgullo Solo mi amor Solo mi amor Te quise tanto mi mariposa Vuelas muy alto dejándome en sombras, cuando tus alas abiertas estaban Te vi volar cuando más yo te amaba Te quise tanto, no sabes cuánto, que con tu olvido me quedé perdido Si ya no están tus alitas, no hay nada Solo y triste vacío en mi alma Te quise tanto, mi mariposa Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido No te olvido No te olvido No te olvido No te olvido ¡Gracias!